Hola, ¿qué tal amigos? Si el nombre del canal es Informática Español, bienvenido en este nuevo video. Pues me estaban preguntando sobre la beca, el programa de becas para el bienestar, la beca Benito Juárez, que se le conoce como beca de primaria, pero que también aplica para preescolar y secundaria. ¿Cuál es el monto que se otorga en esta beca? Son $900 pesos mensuales, el monto de la beca se paga en enero, a partir de enero cuando se liberan los pagos. $5,520 pesos por familia, quiere decir que si tienes 3 o 2 o más hijos, solamente uno va a poder ser beneficiado por este programa, al menos por esta beca. El segundo pago se hace en noviembre, que es $1,680 pesos, para un total de $9,020 pesos, 10 meses son los que se paga, que es lo que dura básicamente el calendario escolar. Por ejemplo, aquí te dejo todas las páginas, ahí viene toda la información. Hay ciertas primarias que se encuentran en ciertas áreas, donde esa primaria es prioritaria por la marginación o por algunas cuestiones, y son más propensas a tener este tipo de beca. Aquí viene el buscador de escuelas, que en otro video ya lo habíamos analizado, donde colocas la clave en el trabajo, y ahí te mencionas si esa escuela es prioritaria, susceptible o no susceptible, que son las que no aplicarían. Y bueno, también viene la que busques con la curve de tu hijo o hija, los 18 dígitos alfanuméricos, a ver si resultó beneficiado en este programa de becas, también te dejo el link para que conozcas toda la información de la beca. Ahorita no hay trámites, había por ahí incertidumbre o duda de que se iban a hacer los trámites después de las elecciones. Los trámites son, por ejemplo, para este 2024 fueron en enero, por general llevan siendo en esa fecha. Si, aquí por ejemplo buscamos la del 2023, y aparece pues diferente fecha, yo les estaré informando si son en diferentes momentos del año, de acuerdo a lo que maneja el gobierno de México, yo les estaré haciendo un video para mencionar la información. Ahorita no hay trámites, si, estarán saliendo pues próximamente, tal vez para enero del siguiente año, o a mediados de la parte final del año, yo les estaré informando. Que tengan un excelente día, les dejo los links para que conozcas toda esta información sobre esta beca Benito Juárez, del Bienestar del Gobierno de México.